Como mujeres tenemos muchísimos retos que no buscamos realmente ser más que los hombres sino buscar nuestra igualdad de derechos y mejorar las condiciones de todas las mujeres colombianas y por supuesto al mejorar las condiciones de todas las mujeres colombianas estamos mejorando también las condiciones de nuestra sociedad Ahora es el momento Más mujeres, más democracia Por una Colombia 50-50 Más mujeres, más democracia